Durante la reunión de este lunes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se acordó que mañana martes desahogarán la glosa sobre política exterior y política social del presidente Felipe Calderón, pero también adelantaron que todavía no hay acuerdo de qué grupo parlamentario presidirá la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Sin embargo, adelantaron los siguientes nombres. No hay todavía acuerdo de qué grupo parlamentario presida, pero con mucho gusto les doy a conocer los nombres que ya hemos recibido para que en su momento se acredite y forme parte de esta comisión ordinaria que habrá de dictaminar la iniciativa presidencial. Tenemos registrado el nombre de la diputada Luisa María, alcalde de Wuhan, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, a los diputados Tomás Torres y Antonio Cuellar, del Verde Ecologista de México, a las diputadas y los diputados Elena Tapia, Silvano Blanco de Aquino, Martí Batres Guadarrama, Lino Yad Secundino Morales Vargas, María del Socorro Ceseñas Chapa y Alejandro Carvajal González, del Partido de la Revolución Democrática. Y los diputados Alfredo Botello, Juan Buenotorio, Karina Labastida, Rafael Micalco, Marcelo Torres, Alfredo Zamora y Esther Quintana, del Partido Acción Nacional. Por su parte, el coordinador de la bancada del Partido Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, informó que podría haber 11 comisiones más para conformar la 62 legislatura en la Cámara de Diputados. Las comisiones ordinarias eran suficientes, pero hay presiones al interior de los grupos y por eso se pretende ampliar a 11 más, aunque todavía no se tiene el acuerdo para que quedaran en 55 comisiones ordinarias. Me parece que son muchas. Si quieren desagregar, por ejemplo, actualmente es agricultura y ganadería, quieren desagregar agricultura en un lugar y ganadería en otro y algunas otras comisiones, pero es volver a generar burocracia. También se determinó desde la semana pasada y empieza esta semana el arqueo de las finanzas y la auditoría, el ejercicio anual en materia de gastos en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados